¡Calimán! Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es, Calimán, el hombre increíble El Tigre de Hong Kong Una nueva aventura de Calimán El hombre increíble En la que lucha con la terrible secta De asesinos y traficantes Conocida mundialmente como El Tigre de Hong Kong Interpretado estelarmente Por la primera actriz Beatriz Aguirre Con Luis Alba Ofelia de la Fuente Marcos Ortiz Benito Romo Luis Vadillo Y como narrador Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán Un libreto original de Víctor Fox Calimán 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 Permanecía inquieto admirando el espectáculo del Teatro Chino de Máscaras Durante el intermedio Durante el intermedio La hermosa bailarina Tagasi Chani Lo había hecho ir hasta su camerino Para informarle que un grave peligro Acechaba al viejo Chong Wai Amigo de Calimán Y padre de ella El temor y la angustia Se reflejaba en los negros ojos de Tagasi Chani Y Calimán Advertía que otro de los miembros de la compañía El bailarín Lon Maw Vigilaba a Tagasi Chani Y ejercía sobre ella un dominio casi absoluto Ahora Calimán Y el pequeño Solín Miraban llenos de emoción Uno de los números finales del espectáculo Mira Calimán La hermosa Tagasi Chani aparece en escena Vistiendo velos de varios colores Danza al compás de esa extraña mente Si, si Solín Tagasi Chani representa Una leyenda Una antigua Muy antigua leyenda china Ella personifica a la diosa del mal Que atrae a los hombres hacia la perdición Su leyenda representa cada una de las tentaciones ¿Y ahora aparece también Lon Maw? Es verdad, sí Lon Maw trae Una piel de león cubriendo su cuerpo Es el símbolo de la justicia Que intentará matar la maldad Tagasi Chani Girando al compás de la música monorítmica Miraba con terror a Lon Maw Que giraba en torno Mirando la amenazante Luego Mostraba en sus manos varios puñales El pequeño Solín Al igual que todos los espectadores Permanecían atentos a la extraña danza ritual Mira Calimán Lon Maw se dispone a lanzar los puñales contra Tagasi Chani Sí, sí muchacho Representa la batalla final de la justicia En contra de la maldad Oh, está lanzando ya los puñales Se clavan muy cerca de su cuerpo Si esperemos que Lon Maw tenga el paso firme Un error sería fatal La vida de Tagasi Chani está en sus manos Los espectadores miraban con emoto contenida Aquel peligroso número En el cual Lon Maw hacía una demostración de precisión A lanzar los puñales que se clavaban Muy cerca del cuerpo de Tagasi Chani Nadie se imaginaba La angustia que vivía la hermosa mujer oriental Pues aquel acto No era como los de la noche anterior Tagasi Chani Inmóvil en el escenario Permanecía con la espalda pegada a una pared de madera Donde se iban clavando los puñales Y llena de angustia contenida Pensaba para sí En los ojos de Lon Maw Veo brillar el odio y la sed de venganza Están dando cada vez con mayor fuerza los puñales Abaderme Lo sé Uno de los puñales se clavará en mi pecho No puedo hacerme nada por salvarme Lon Maw me matará frente a los espectadores Señor Los puñales cada vez se clavan más cerca del cuerpo de Tagasi Es cierto No creo que sea necesario exponerla al peligro En otras ocasiones he visto este baile Y nunca se lanzan los puñales con tanto peligro Tienes que impedir que ese hombre le haga daño No puedo salir No puedo hacer nada Tal vez si Lon Maw vaya a cometer un cobard de asesinato frente a nosotros Pero no puede impedirlo Los azules ojos de Calimán Permanecían fijos en las manos de Lon Maw Que lanzaba certeramente los puñales Contra Tagasi Chani Quedaba ya solo un puñal en la mano de Lon Maw Y con expresión de furia asesina Lo lanzó hacia la bella mujer El puñal se clavó en el pecho de Tagasi Chani Pues Calimán La ha herido Quédate quieto Salim Yo detendré al asesino Calimán como pantera rápido y certero Se lanzó hacia el escenario Abriéndose paso entre los curiosos que comentaban alarmados lo que habían visto Lon Maw trató de escapar Confundiéndose entre los bailarines Pero la recia y musculosa mano de Calimán Lo detuvo por el pueblo Y suelta Y suelta Pero extranjero Quieto, Ramahol No te será fácil escapar después de cometer un crimen ¿Crimen? No sé de qué habla extranjero Todo ha sido un accidente Ya más accidente El haber lanzado un puñal contra Tagasi Chani Es accidente Nadie puede demostrar lo contrario Quédate quieto, Ramahol No intentes escapar porque así te escondieras en el último rincón del barrio chino Yo sabría encontrarte Quédate quieto Nunca he pensado en huir Nunca El pan avanzó lentamente hasta donde la bella Tagasi Chani permanecía derrumbada Los multicolores velos que envolvían su cuerpo Estaban manchados de sangre Y Calimán observó cuidadosamente el sitio en donde se había clavado el último puñal Un débil quejido escapó de los labios de Tagasi Chani Calimán No se vuelva a atacar sus enemigos No se vuelvan Quería que esto había de suceder Fue un herlon a hablar con usted Nos vigilaban ¡Cállate! ¡Cállate! No haga el menor esfuerzo La llevaré a su camerino Calimán Levantó entre sus hergúneos brazos el frágil cuerpo de Tagasi Chani Avanzando entre los curiosos hacia los camerinos Pero Lon Mao se interpuso ¡Oh no! Espera Espera extranjero Espera un poco A un lado Antes que decir a Tagashi Chani Que lamento profundamente este accidente Se ha llamado a un doctor para que la atienda Ojalá que llegue a tiempo La bella Tagashi Chani Permanecía inmóvil sobre el lujoso diván forrado de terciopelo rojo Un rictus de dolor hacía más pálido aún su rostro Calimán, entretanto, la observaba con cariño Con atención y esmero El puñal permanecía clavado en el lado posterior del pecho de Tagashi Chani Y la sangre manaba roja y caliente por la herida El empresario del teatro Con gesto de preocupación y angustia interrogaba Oh, esto es terrible No me explico como Lon Maugh Pulo cometer un elol Siento de ver si ha analizado el acto de lanzar los puñales contra Tagashi Chani Sin que ocurriera ningún asilente ¿Por qué tenía que suceder la ola? Tal vez porque Lon Maugh querría matar a Tagashi Chani ¿Qué le dice usted? ¿Lon Maugh un asesino? Oh, no, señor Se equivocan Dejemos este asunto que ya aclararemos después ¿Por qué no ha venido un médico? Oh, oh, es que no había ninguno en la sala Y ahora lo buscan por el valio ¡Ay, man! Descuide La herida afortunadamente no es de gravedad El puñal se clavó en un costado de su pecho Creo que no ha interesado órganos vitales Pero aún así hay que extraerle el puñal Oh, espelemos Espelemos que un médico está al presente Los azules ojos de Calimán Escudriñaron al empresario Advirtiendo una falsa preocupación Que demostraba que aquel hombre No estaba dispuesto a ayudar Calimán entonces decidió obrar por sí mismo No arrafalte el médico Yo mismo le sacaré el puñal ¿Usted? ¿Acaso sea el médico? Calimán no respondió Su atención estaba fija en la herida que examinaba con todo cuidado El empresario agregó Piense bien el riesgo que cole Tagasi Chani Si usted comete un elol Al sacarle el puñal Tal vez provoque una hemolagia Y sería fatal Y usted le escondería de los calgos Asumo toda responsabilidad Tagasi Chani, ¿me escucha? Sí Sí Voy a extraerle el puñal Va a tardar un poco Pero es necesario hacerlo ¿Confía usted en mí? Sí Sí, Calimán Confío en usted No No déjale que lo haga Usted no es médico Ahora No se acerque He dicho que yo asumo toda la responsabilidad Solín Sí, señor Aquí estoy Detén el brazo Tal vez el dolor La impulsa a moverse Pero señor Si ella se agrava ¿Podrían acordarse de... Todo es preferible a dejar que continúe desangrándose No te das cuenta Que nada se hace para ayudarla Fingirán que lo encuentran un médico Y Tata Chani se agravará Así pues, te vas a rollo mismo Detén el brazo Y no hagas otra cosa más Sí, señor Las manos recias y musculosas de Calimán Se tornaban ahora suaves y cautelosas Lentamente Tomó entre la diestra el mango del puñal Mientras que con la otra mano sostenía suavemente el pecho de Tata Chani Calma, calma Tata Chani Mírame fijamente a los ojos Mírame fijamente Los azules ojos de Calimán Brillaban intensamente Tata Chani los miraba Y sentía que el dolor se mitigaba Mírame fijamente a los ojos Y dígase a sí misma No voy a sentir dolor alguno No voy a sentir dolor alguno Repítalo, Tata Chani No No voy a sentir dolor alguno No voy a sentir dolor alguno Los azules ojos de Calimán Parecían hipnotizar a Tata Chani La expresión de dolor y angustia Desaparecía del rostro de la bella mujer Y Calimán Se dio cuenta de que era el momento oportuno para extraer el puñal Mira señor Tata Chani ha dejado de quejarse Parece que no sufre dolor alguno Si, está bajo el dominio de mi mente No se enterra dolor alguno Es el momento indicado para extraerle el puñal Calimán Sosteniendo firme el mango del puñal Dio un pequeño tirón Y la fina hoja de acero abandonó la herida Tata Chani permanecía con expresión tranquila Con la vista fija en los azules ojos de Calimán Ya está Ahora a lavar perfectamente la ruida ¿No suplirá una hemorragia? No, no, mi mano izquierda hace presión sobre las arterias Impidiendo que la sangre fluya He aislado la zona herida de la circulación No habrá consecuencias graves Calimán procedió de inmediato a limpiar cuidadosamente la herida Sus manos que cuando golpean semejan marros de acero Ahora parecían tornarse en seda que acariciaba la piel pálida Y hermosa de la bella Tata Chani Después rasgó una blusa de vino Y vendó cuidadosamente la herida Terminado esto Acarició con ternura las sienes de Tata Chani Para sacarla del trance hipnótico Tagasi Chani ¿Me escucha? ¿Me escucha? Oh Sí Sí, Calimán Tranquilícese Está fuera de peligro He extraído el puñal y podemos sentirnos satisfechos Ya que la herida no fue grave Quédese aquí Yo mismo la llevaré a su casa Ahora debo poner en claro la responsabilidad de Don Mau Prométame que no hará ningún movimiento Te lo prometo, Calimán Quédese aquí que arreglar la situación con Don Mau me llevará unos instantes Vamos a salir Sí, señor El empresario Que había sido testigo de todo Se acercó a Tagasi Chani con expresión enigmática Este hombre es el peligroso Es el oportuno apaltarte de él, Tagasi Chani Bien sabes que los estlangelos son peligrosos Los azules ojos de Calimán Eran como dos ascuas brillantes que se clavaban en el rostro de Don Mau El asiático Esbozando una sonrisa burlona Terminaba de quitarse el maquillaje Y parecía ajeno a las preguntas de Calimán ¿Quién te ordenó matar a Tagasi Chani? Mata a él Usted es el loco, el trangelo ¿Por qué yo mata a la bella Tagasi Chani? ¿Soy diestro a lanzar puñales? ¿Por él hace el blanco a muchos metros de distancia? ¿Pero los podemos cometer el ol? Un error en el que iba de por medio a una vida Pero afortunadamente no se la sí Usted con sus maravillosos conocimientos Salvó a Tagasi Chani Bien Felicitarlo yo ¿Sabes que podría entregarte a la policía? ¿Policía? ¿Y con qué acusación? Homicidio frustrado Oh, vamos Usted blomea al trangelo Nadie puede comprobar que fue... Homicidio Todo fue un grave accidente ¿Comprendí? ¿Un penoso accidente? El asiático sonreía burlón Calimán Calimán con expresión de enfado en su rostro lo escuchaba Complenda que no sería tan necio, tan tolpe de... Cometí el asesinato frente a muchos espetaloles Crea mi amigo, no soy imbécil Si quisiera matar Aprovecharía un momento oportuno Un momento de soledad Digamos Si pensara matar a usted Lo haría durante la noche En... Un callejón Donde no hubiera testigos O... Cuando durmiera tranquilamente Poder lanzar un puñal Que clavarse Es altero en su colazón Soy maestro lanzando puñales Sea lo... Nunca fallo La recia y musculosa mano de Calimán Se cerró en la ropa de Lourmao Sarandeándolo con fuerza ¿Qué hace él? Suélteme Escucha bien Lourmao Si intentas hacer regaño de nuevo a Tagasiziani Yo sabré encontrarte hasta en el último agujero de tu madriquera Y llévale un mensaje a aquel que te ordenó atacar a Tagasiziani Dile a tu jefe que la vida de Tagasiziani y la del viejo Son Luay Son sagrados Que debe respetarlas ¿Has entendido? No sé de qué hablar, extranjero Yo no tenía ningún jefe Nadie me ordena a hacer daño a nadie Ahora le luego que me suelte de una vez La recia y musculosa mano de Calimán Se abrió dejando libres las ropas de Lourmao Avanzó hasta la puerta Y sus azules ojos miraron fríamente al asiático Recuerda Las vidas de Tagasiziani y Son Luay son sagradas Extranjero ¿Sí? Le coldal usted también Que soy maestro lanzando puñales Nunca fallal cuando quiero hacerle en el blanco Adiós, extranjero Y tener cuidado ahora que abandone este lugar Valio chino es peligroso para los entrometidos Buenas noches Lourmao Perro extranjero Alejal de nuestro camino Acabal muerto Calimán Avanzaba ahora con paso firme Cruzando el desolado escenario Se dirigía al camerino de Tagasiziani cuando... Señor Mi señor Calimán ¿Qué sucede eso, Alemán? Tagasiziani Tagasiziani ¿Qué sucede, Alemán? Se la han llevado ¿Quién? El empresario del teatro Ha salido rumbo al callejón Vamos tras ellos ¡Espera! ¡Espera usted! Oh, sé usted de nuevo Dejarnos tranquilos Quiale Yo encargarme de llevar a Tagasiziani a su casa Ella vendrá conmigo a un lado No Dejadme en paz, Calimán Agradecer todas sus atenciones Pero ya no lo necesito El señor Wan-Law Llevalme a mi casa Olvídese de todo lo que le dije Buenas noches Honorable amigo Se ha ido Sí, rechazando cualquier ayuda No hay duda que él ha atemorizado lo suficiente Ahora es cuando realmente está en peligro ¿Qué piensas hacer? Creo que debemos ir a visitar El señor John White Su hija y él están en peligro Señor Te recuerdo que mañana muy temprano Tenemos que abordar el barco rumbo al Pacífico Sí, pero aún nos queda esta noche Creo Quédate quieto ¿Qué sucede, señor? Aquí nos sigue Escucho pasos y movimientos de cuerpos que se arrastran No te muevas, Solim Nos van a atacar El peligro y la muerte acechan a Calimán y a Solim En aquel oscuro callejón del barrio chino ¿Y qué amenazas de cierne sobre la bella Tagasi Chani Y su padre, el viejo Chong Wai? ¿Qué misterios y crímenes aguardan a Calimán En el barrio chino? En nuestro próximo programa Habrá más emoción y misterio en el Tigre de Hong Kong Y recuerde Donde se hay una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está Calimán El hombre increíble Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora Por Air